Existen muchas personas que padecen por no poder establecer límites. Muchas no pueden decir no, ya que se encuentran bajo la presión interior de satisfacer todos los deseos de los otros. Es como si el lema latente en la mente fuese, primero el mundo, después yo. Muchos creen que debieran responder a todas las expectativas posibles del entorno. Tienen miedo de decir no porque temen ya no sentirse pertenecientes o porque creen que experimentan rechazos y se rehúsan a algo. En contrapartida, otras personas han perdido la capacidad de delimitarse frente a las personas de su entorno. Sus límites se deshacen, perciben de inmediato lo que sienten los demás. Sus propios sentimientos se confunden constantemente con los de los otros. Estas personas están expuestas a los estados de ánimo del entorno y permiten que esto las determinen. Los límites no son estáticos, son fluctuantes, porque las interacciones humanas lo son. En un mundo en globalización, cada vez se conocen menos los límites. Al hombre le resulta difícil respetar sus límites, si no pensamos en las redes sociales. Los límites también los vemos en el tiempo. El tiempo padece de falta de medida y de límites en una sociedad non-stop, donde las personas corren sin pausa en busca de la felicidad o de lo que ellas consideran que lo es. También los vemos los límites al viajar, hablar por teléfono para informar a los demás en qué lugar nos encontramos, pero no nos integramos a lo exterior, a ese momento puntual, a esa experiencia. También vemos los límites, como esto se desdibuja en el ámbito profesional. La presión en el entorno económico más complejo conduce a cargas crecientes que traspasan los límites de lo tolerable. Muchos creen que pueden sobrecargarse más y más para probarse a sí mismos, o experimentan con dolor cómo sus jefes esperan de ellos cada vez más. En las interacciones sociales, sólo cuando sea posible retirarse, uno disfrutará al encontrarse. Los límites personales son uno de tantos conceptos dialécticos de la vida. Si estamos siempre juntos existirán problemas porque uno necesita de su tiempo, de su momento, de su lugar de autoconocimiento, de sostener vínculos, amistades. Una relación saludable se logra a partir de caminar por el sendero del medio entre la cercanía y la distancia. Muchas veces nos damos cuenta que nuestros límites personales se traspasan cuando sentimos malestar y es importante estar atento a ello. ¿Por qué debería uno verse obligado a aceptar algo con lo cual no se siente cómodo o que no se ajusta a los valores que uno tiene? Debemos aprender a preservar nuestro límite y señalizarlo frente a los demás. El otro no puede conocerlo por sí solo. Puede suponer, pero eso sólo traerá problemas porque los límites de uno son diferentes a los de otros. Debemos decir dónde está nuestro propio límite o dejarlo claro a través de nuestra conducta. Cada uno es responsable de su propio límite en la interacción social. En otras palabras, uno va elaborando sus límites personales a partir de la interacción social con el otro. Reflexionando, ¿qué te da tranquilidad? ¿Con qué no negocias? ¿Escuchás a tus emociones cuando te dicen por acá no? Si el otro persiste con su pedido y nosotros no queremos, por más argumento que nos den, ¿por qué ceder? ¿Por qué tendrías que responder rápido a un pedido? ¿Acaso no se puede responder por diferido en un segundo tiempo teniendo presente a los otros valores? Como dice el credo de la Gestalt de Perth, Yo soy yo, vos sos vos. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Vos no estás en este mundo para cumplir las mías. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puedes remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a vos cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Habilidades como vida, give o disco rayado de las habilidades de efectividad interpersonal de la terapia dialéctica conductual nos sirven de brújula para poder ir de forma progresiva conociendo nuestros límites y mejorar el vínculo con los otros y nosotros mismos.